Vuelve Tecnológica a Santa Cruz de Tenerife en su novena edición. A partir del 21 de marzo, jueves, tenemos Tecnológica en Santa Cruz y volverá seguramente a ser un éxito de participación. Tecnológica Santa Cruz para este año 2019 se va a dividir en tres grandes bloques. El jueves por la mañana, muy enfocado al mundo universitario y al mundo educativo de la mano de la consejería, el jueves en formato de tarde con 13 microponencias donde vamos a saber qué está sucediendo dentro del ámbito de las tecnologías y ciencias de la comunicación y el viernes que hacemos una incursión a un evento que lleva realizándose hace tres años en Santa Cruz de Tenerife que es Inspíreme y donde vamos a tratar de hablar con los más jóvenes sobre qué les preocupa y qué les ocupa en el presente y para el futuro. Te invito a participar en Tecnológica este año en Santa Cruz de Tenerife. Tecnológica de Tenerife